Durante dos fines de semana, unos 20 facilitadores judiciales de diferentes comunidades del Cantón participaron en una capacitación en los tribunales de justicia. Estas personas aprendieron sobre la mediación, cómo abordar un conflicto, cómo tratar a las partes y cómo lograr una condición propuesta por las mismas partes, entre otros temas. Bueno, primero que nada me eligió el pueblo, digamos, y ahora que estamos en capacitación me parece muy interesante todo lo que voy aprendiendo y para servir a mi comunidad. ¿De qué forma? Dando charlas, solucionando problemas pequeños de los que estén dentro de lo que nos dicen, que podemos facilitar, ayudarlos en ese problema, digamos, porque hay problemas que no podemos nosotros solucionarlos. Mediar entre las dos partes. También bien importante, pienso especialmente en el tipo de comunidades que vivimos, alejadas, donde muchas veces se les dificulta a las personas trasladarse hasta acá para hacer algún tipo de movimiento, ya sea de índole judicial o algo así, por casos tal vez un poco sencillos que podrían solucionarse en la comunidad. ¿De dónde es vecino? San Rafael de Platanares. Sí, es importante porque está bastante lejos de donde se ubican actualmente los tribunales. Sí, bastante lejos y también sabemos que en nuestro cantón hay muchas comunidades con personas de bajos recursos que a veces se les dificulta averiguar o tener, como se dice, la ley a la mano. La capacitación estuvo a cargo de la jueza de la Escuela Judicial, Julieta Barbosa Cordero, en conjunto con el personal del Programa Interamericano de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales de la Organización de los Estados Americanos. ¿Para qué? Para que ellos tengan esas herramientas, para que sepan cómo tienen que llevarla a cabo, pero no sólo la parte teórica, ¿verdad?, sino que la idea es el desarrollo de habilidades y destrezas, ¿verdad?, de competencias, entonces ellos también hacen práctica de manera que cuando ya ellos salen aquí certificados, ya han hecho simulaciones que son realimentadas para que cuando ellos vayan a hacer sus reuniones de mediación, ya en la realidad, cuenten con todos esos insumos y lo puedan hacer de la mejor manera. Los facilitadores judiciales son electos por su propia comunidad y son capacitados en aras de que vayan a sus pueblos a replicar lo aprendido mediante charlas, orientaciones y asesorías con una labor netamente de acceso a la justicia y beneficio social. El poder judicial no sólo se encarga de ayudar con el tema de la capacitación y el desarrollo de las competencias de ellos para poder realizar el trabajo de la mejor forma posible, sino que además le da seguimiento a través de nuestros jueces contravencionales en las diferentes regiones y ellos tienen un contacto continuo y directo y fluido con los jueces contravencionales, quienes no sólo los van guiando cada vez que tengan alguna duda, sino quienes además les dan capacitaciones específicas en temas que ellos tienen que manejar para que puedan realizar cada vez mejor sus reuniones de mediación. En Pérez Celedón hay 15 facilitadores judiciales y en el país ya suman 265.